Superado el primer pacto, el de la composición del Congreso, vamos a por el siguiente. ¿Cree que podrá gobernar? ¿Sí? Rajoy dice tener la fórmula para liderar un gobierno que haga reformas y dure cuatro años. Un acuerdo también con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Es lo mejor para la economía, añade, porque cree que el pacto por la izquierda no funcionaría. Solo generaría inseguridad, incertidumbre y sin duda alguna nos abocaría a una legislatura de muy corta duración. A pesar de sus augurios, Pedro Sánchez sigue resistiéndose a la gran coalición. Nosotros no vamos a apoyar al Partido Popular ni a Mariano Rajoy en la investidura. Las propuestas del PSOE pasan por convencer a Podemos. Sánchez asegura que tiene la mano tendida y que tendrán que decantarse. Pablo Iglesias va a tener que responder a una pregunta muy sencilla. Si con una actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa o va a apostar porque el Partido Socialista lidere junto a ellos ese cambio político. Aunque para Pablo Iglesias la cosa no ha empezado bien. Está muy enfadado por el acuerdo del PSOE para la mesa de la Cámara. Y hoy estamos viendo un nuevo búnker, un tripartito del inmovilismo. Y eso, dice de momento, condiciona todo lo demás. Me decepciona mucho, Pedro. Ojalá nos hubiéramos podido entender. Pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no cuente. No obstante, Izquierda Unida no pierde la esperanza. Si hay números para que no gobierne el PP, yo creo que hay que explorar esa posibilidad. Y Ciudadanos. Rivera hoy se apunta al tanto de ser el facilitador del acuerdo del Congreso. Tuvimos que hacer virguerías para que el PSOE y el PP que no quieren hablar, pues llegáramos a un acuerdo a tres bandas. Para él sí sienta un precedente. Dialogando y hablando se entiende la gente. Aunque la pregunta sigue en el aire. ¿Habrá investidura? Habéis tenido muchas noticias hoy, ya hablaremos. Es lo único claro que tendrán que hablar. Luego ya veremos si llegan a entender.